Álvaro Uribe arremetió contra el presidente Petro y el pacto histórico por los falsos positivos. No hagan politiquería con las víctimas. A pocas semanas de las elecciones Uribe afirmó que no se puede utilizar el dolor de miles de familias para fines de campaña. Álvaro Uribe desde Villavicencio Meta respondió al discurso que realizó el presidente Gustavo Petro en la Plaza de Bolivia de Bogotá sobre los llamados falsos positivos. Ante esto Uribe se negó que esto haya sido una práctica de su gobierno y que los casos puntuales se castigaron. No es cierto, no hay un solo pago por matar personas inocentes. Además nuestra política siempre prefirió la desmovilización. En efecto hubo 53.000 desmovilizados, hubo 39.000 capturados y 13.000 dados de baja. Siempre de principio a fin preferimos la desmovilización como consta en las estadísticas oficiales y de la comunidad internacional. Subrayó el líder de derecha quien desmintió al presidente Petro sobre el supuesto pago que le hacían para matar a personas inocentes. Por otro lado Uribe también afirmó que la oposición que se le ha realizado a la reforma del gobierno de Petro han sido constructivas. Por ello no comprende por qué sectores del petrismo están empeñados en usar a los gobiernos anteriores como culpables de todo lo que pasa en el país. En ese sentido el expresidente anotó que el gobierno y sus partidos afines deben dejar de llevar todas las discusiones políticas a otros escenarios que lastiman a quienes han sufrido por violencia. Pero las discusiones las quieren llevar al uso politiquero de las víctimas con fines de campaña. No haga politiquería con el tema de las víctimas porque mi gobierno se redujo a la violencia en Colombia, afirmó Uribe. Durante su discurso desde la capital del departamento del Meta, Uribe resaltó que durante su gobierno se garantizó la protesta, pero se evitó la violencia porque no se puede permitir que las vías de hecho sean las que estén usando cuando se quiera hacer algún reclamo. Quieren responsabilizar a Iván Duque por todo y sería igual que responsabilizar a Gustavo Petro por los asesinatos de líderes sociales. No hagan politiquería con el tema de las víctimas, reputó Uribe. Hay que recordar que el expresidente ha realizado diferentes recorridos en todo el país, con el fin de acompañar la campaña de algunos candidatos para las elecciones del 29 de octubre, en las que se elegirán alcaldes, gobernadores, concejales y diputados.